Música Se cuela, se vende, con qué final, menudo rey mira, como lagartija por la pared Música La causa perdida, el negocio bien, mañana otro día, espejito, espejito, ¿quién te la ve? Música Sin ti medio gramo y no me dará la risa jamás, no me molestes, si tú no vas Suta hasta la chepa y quien gana y quien, barre las esquinas solo por placer Suta hasta la chepa y quien gana y quien, barre las costumbres solo por placer Si engancha se siente con marcha atrás, bastante jodida Música Adulterada a un punto, ya veréis Música Y la mergromina y todo a cien, oculta en herida Música Agua, tierra, fuego, aire de papel Música Sin ti medio gramo y no me dará la risa jamás, no me molestes, si tú no vas Suta hasta la chepa y quien gana y quien, barre las esquinas solo por placer Suta hasta la chepa y quien gana y quien, barre las costumbres solo por placer Suta hasta la chepa y quien, barre las esquinas solo por placer Y quiero algo tan poco bueno, que necesito que va a votar el cierto Y quiero algo bueno pero tan poco malo, tan persistible como el empresario Y el que es terrible y el recluso también, que tire la piedra que me rule ya el mes Música Sin ti medio gramo y no me dará la risa jamás, no me molestes, si tú no vas Suta hasta la chepa y quien gana y quien, barre las esquinas solo por placer Suta hasta la chepa y quien, barre las esquinas solo por placer Música